Música Hermano Puerpas, ¿por qué una mujer no puede ser jefe de zona? ¿Quién dijo eso? Eso es un disparate. Hemos tenido y tenemos jefas de zona. La hermana Chacón fue jefa de zona. Y tenemos ya por los lados del sur jefas de zona. No diga que no puede y no diga que no debe. Porque las hemos tenido, las tendemos y las tendremos en el futuro. Dios no hace acepción de persona. Delante del Señor, tanto el hombre como la mujer. Puede ser pastor, puede ser jefe de misión, puede ser directora nacional o internacional, si el Señor se lo permite. No hay ninguna limitación. Dios no hace acepción de personas. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿tú qué lo puede hacer? Ninguna religión puede... Ninguna religión puede cambiar tu ser, pero...